Y el proyecto aquí celebró su 25 edición y aquí ha que quibra tu récord de asistencia. Un total de 14 escuelas secundarias, por lo que tú rando y nos hizo participar en el Good for Your Neighborhood, pero es school edition. La diferencia está cuando viaja aquí cada escuelas hace algo para un mes. Un presupuesto de 5,000 para el banco adonan. Bueno, al final está un gran progreso, gran progreso en tu escuela. ¡Gracias por la Bolivia! ¡Vamos! La reforma que anunció que ganó máximo de Good for Your Neighborhood, edición 2014. La estudiantes celebraron en gran forma, de sucesión y manas de trabajo duro. Todo es diferente y mucho más, casi todas las escuelas, la mayoría de las escuelas atrae a FDAC, porque no hay necesidad de ser materiales que no usan para reciclar más tanto que es posible, y también se trata de parte, de manera creativa y también bonita, dije. Entonces, eso es lo que más se ha resultado. El gobierno aplaudió la iniciativa que salió por el sector privado, pero que sin duda tiene la influencia de las escuelas, especialmente la mayoría de las escuelas carecen de un buen plan de mantención. El trabajo de la mesa es increíble. Especialmente, hay una variación. Hay una variación de Kiko de la escuelas, pero si no hay una variación de la escuelas, pero si no hay una variación de la escuelas, algo de la escuelas, algo de reciclar, también hay paletas, y hay diferentes cursos, y oas de aquaponics, y también hay temas de la escuelas que no usan cada vez. Nosotros no estamos contentos de la escuela participativa y tenemos una conciencia de que una escuela tiene una necesidad grande. Dos, esta es una oportunidad para tener una oportunidad para tener una oportunidad. Aquí hay algo que seguro que no se mira. Cada uno tiene una de las cosas, de cosechas, de diferentes aspectos de tabaco. Pero aplicado de otra forma. Y me quiero que seguro que hay espacio para hacer aquí durante la escuela, durante la escuela. Y que no tenemos un hobby creativo. Así, sin duda, nos voy a demostrar 100%. ArrobaBank ha entregado un cheque de 15.000 florín al team de la escuela ganador. Este colegio San Antonio de Santa Cruz pregunta si está temporalmente naciendo en el barrio de Dakota. Hay de dos lugares que hay de María Colegio Mavo, para el cual no recibió un cheque de 7.500 florín. Y de tres premios con un cheque de 5.000 florín. Hay de aspirantes a la escuela en DPS Santa Cruz. Nosotros estamos en las escuelas que participamos aquí. Este es un récord para nosotros. Hoy en la noche nos calculamos más o menos 1.000, muchas veces. ArrobaBank ha entregado un premio más. Esta es la escuela ganadora de Facebook Voting Competition. El premio aquí va para María Colegio Mavo. La escuela recibió un cheque adicional de 2.500 florín. Un ban de cheque de 7.500 pasó de dos premios. La escuela es muy bonita, como no es un mes. Pero como no es un mes de estudiante en la escuela. Lo que no es una escuela como no lo recibió. También como pagar por ella. Naturalmente trata de las entusiasmanes jóvenes. La escuela de nuestra escuela es un premio. Obvio positivo. ArrobaBank ya hace 5 años que nos organizamos aquí. Y toda nuestra curva de TEI para así nos apoya naturalmente e inicia. Es un sueño que nace un visión que está realizado por jóvenes en el caso de aquí, en el momento en que estamos mirando todo el cambio en las diferentes escuelas. El colega Roy Burth también ha dado un par de bonitas palabras en los jóvenes, mostrando la importancia de este proyecto aquí. La nuestra guerra es la que está cerca de la comunidad presente, con jóvenes y con los potenciales. La escuelas ganaron a demostrar un entusiasmo grande y en la final, el turno de los cuatro ganaron, con excepción de tres horas y un premio. Separar el premio en forma material, escuelas, turas, y más adelante, respuestas y materiales, tanto en relación entre docentes y estudiantes, mayores y comunidad general. Para bien la tur, a mí, a Patrick Pascal, para ATV, Canal G5. Separar el premio en reconocer el colegio urbano Ryan Stad y Filomeno Colegio Mafo para la participación leal en cinco años largos, pues, dentro de la edición de Good for the Neighborhood. De cuatro escuelas con el secundario que va a participar en la Good for the Neighborhood. Dos minutos cuatro. Tauo está María Collegio Mavo, Mon Plaisier Collegio, La Sal Collegio, Abraham de Weerschool, Juliana School, Ryan Stad, Juliana School, Dependence, Hato, Colegio San Antonio, Filomeno Colegio, Ibero American High School, Aspirant, Oplating, DP, Santa Cruz, APB, San Nicolás, Colegio Arubano, Ryan Stad, Colegio San Nicolás, International School of Aruba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!